Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Además de la deserción escolar de los años anteriores Es decir, esta es una situación muy difícil y triste Por la que está atravesando el pueblo panameño La juventud de este país La lista de deserción escolar es grande Es inmensa Y yo creo que este es un problema de país Y el pueblo panameño tiene que atender esta situación Y yo digo que el presidente de la república Conjuntamente con la ministra de educación Y otros sectores importantes del país Tenemos que darle respuesta a esos estudiantes Que son las futuras generaciones de nuestro Panamá En cada una de las regiones educativas Tenemos compañeros solicitando lo mismo No estamos pidiendo limosna Estamos pidiendo un derecho constitucional Para nuestros estudiantes Un derecho a la educación En este momento Estamos pasando lamentablemente Por una etapa muy difícil Tanto en Panamá como a nivel mundial Que nos ha llevado a cambiar la forma De dar las clases De enseñar y de aprender los estudiantes Pero en esta nueva modalidad Hemos tenido que hacer mucho esfuerzo Todo lo que son La estructura del ministerio de educación Pero mucho más Lamentablemente lo que más sostienen Que este sistema educativo sigue y salga exitoso Son los padres de familia Porque están cargando con tarjetas de celulares Porque están metiéndose en líos de internet Porque están cada día estresados Viendo cómo tienen un celular Para sacar la clase de sus hijos Y eso nos preocupa Y como nos preocupa Hoy estamos unidos aquí todos Porque queremos que realmente Ellos puedan sentir la tranquilidad Con este impacto que se está viviendo en este momento Nosotros como directivos Desde los centros educativos Somos testigos de las lágrimas De los padres de familia Somos testigos de estudiantes Que nos escriben Que ya hoy quieren dejar las clases Porque ya no pueden más Y por ese dolor que nos embarga Hoy estamos aquí Bueno mire El día de hoy nosotros estamos protestando Por defender la educación pública de este país Un derecho humano Que ha sido realmente violentado Por el gobierno nacional Que está privando a nuestros estudiantes Del acceso a un internet Gratuito para los estudiantes De los dispositivos necesarios Para que los estudiantes puedan conectarse Y les ha privado ese derecho humano Sin embargo hemos visto Cómo importantes recursos del Estado Se están invirtiendo en instituciones Realmente que han Desfalcado al país Como por ejemplo La Asamblea Legislativa El Ministerio de Seguridad Donde sí se ha incrementado el presupuesto Pero hemos visto que en educación Y por ejemplo A la Universidad de Panamá Se le han descontado Se le han reducido A 91 millones de dólares El presupuesto para materia educativa Así es que el día de hoy Estamos defendiendo la educación pública Estamos defendiendo el derecho De nuestros estudiantes De tener la posibilidad De tener acceso A la educación virtual Siempre y cuando el Estado Que dijo que la educación Iba a ser la estrella Le garantice las condiciones necesarias Para que nuestros estudiantes Realmente puedan tener el derecho A la educación Y realmente no se convierta En el privilegio De unos cuantos O estudiantes Que se ven privados De este derecho Porque el Estado No invierte en materia educativa Panamá es uno de los países Que menos invierte en educación Y eso lo hemos venido Reiterando consecutivamente Hasta que se le haga justicia A la educación pública De este país Frenadeso Noticias ¡Gracias!